Televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito le presentamos a ustedes las informaciones de mayor trascendencia acontecidas en la zona de Olanchito. Hace 37 años la familia del ingeniero José Tomás Ponce Pozas, actual alcalde del municipio de Olanchito, para esta temporada de Navidad hacen entrega de juguetes a los niños de bajos recursos económicos de diferentes barrios y colonias de la ciudad de Olanchito. Hola, muchas gracias, pues aquí siempre compartiendo con los niños y gracias a Dios, verdad, por esta participación que los ha dado, gracias a Tomás Ponce también, que todos los años se preocupa por el bienestar de los niños, pues dándoles sus regalos, dándoles sus juguetes, su fresco, queque y la participación de Frescolín, pues aquí estamos compartiendo con todos los niños. Muchas gracias a Dios, antemano, y a Tomás Ponce, verdad, que él se esmera por el bienestar de los niños. Personas allegadas a la familia Ponce en esta ciudad de Olanchito dan a conocer la importancia del poder compartir con los niños de esta ciudad. Gracias, Roderacosta, siempre de los allegados del señor alcalde municipal, amigo particular, tenemos más de dos décadas de estar compartiendo con él en estos eventos, en estos días, 25 de diciembre, hacerle desprender una sonrisa y un agrado a estos niños en esta fiesta navideña. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla? Porque vemos que hay juguetes, pero han habido otras actividades. Sí, efectivamente, la donación también de conos, de emparedados, de nacatamales, de enchiladas, yo creo que los niños se han sentido muy felices en esta vocación, Roder. Uno de los hijos del ingeniero José Tomás Ponce Posa da a conocer la tradición que es de familia, por muchos años, el poder compartir con estos niños. Le pedimos al señor que nos preste vida y fuerzas para seguir trabajando, para continuar esta labor. ¿Con fondos propios no tiene nada que ver la municipalidad aquí? No, 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 esto, desde mucho antes que mi padre empezara en política, son totalmente fondos propios. Para Hable, como habla Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito, les informó Roder Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!